Ok, a ver si he entendido lo que acaba de pasar. Me estás diciendo que Apolo tiene una puta arma, la cual es el puto anillo de Green Lantern. O sea, bueno, sobre todo, me acabo de ver los spoilers del capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie, ¿vale? Como siempre, si queréis ver mi acción, veáis mis directos de Kik, link en la descripción. En el caso de que veáis a los directos de Kik, os podéis suscribir, al suscribiros os haces automáticamente 6 miembros y os daré acceso al canal Telegram privado, donde podéis ver todas las reacciones que veo. Comenta gente tan bonita como Kep y a mí, Víctor, vamos a ver, esto es mágico, muchas gracias. También podéis pagar la inversión directamente, si queréis suscribir a Kik, dejar un clic en la parte de la reacción. Y el mejor comentario del comentario anterior fue el de... Eh... Go... Godapolo? Godapolo, sí. Godapolo, sin peles. Eh, 7, 7, 6, 7. Lo más llamativo del diseño de Apolo son sus guantes de caballero. Creo que sea su arma divina, más o menos. Y esos guantes tienen el poder de la luz, más o menos. Así que creo que Apolo puede transformar la luz en guantes de arco solar, con... No, una liga y disparar luz a través de los guantes. También creo que voy a dejar... Venga, vamos. Eh... Pues no. Repito, he leído spoilers barra traducción proporcional. Spoiler, ¿vale? Así que quizá me equivoco en lo que voy a decir. Pero esto supone que los guantes, ¿vale? Son los guantes de Artemisa, de su hermana. Lo cual le... Perdón, perdón, perdón. Guantes, no. Eh... Hilo de Artemisa. Se ve que... Se ve que... Eh... El puto Apolo tiene unos... Un hilo... Ok. Vale. El cual, literalmente, le permite hacer cualquier cosa. O eso han dicho. Que es como un... What? Espera, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué? Ok, espérate. O sea, me está diciendo que el puto dios que me has puesto tiene el puto anillo del puto de Terraverde. ¿Cómo coño pretende ganar? O sea, aparte, me encanta porque técnicamente tenemos dos tíos con el mismo poder. O sea, el... El hilo de Artemisa, que básicamente ha hecho guantes el Apolo, ¿vale? Aunque ha hecho guantes, porque no sé qué sé, meterle... O sea, me encanta como Apolo podría hacer guantes con pinchos, ¿no? Como Wolverine y Leonid estaba muerto ya. O sea, Apolo acaba de subir en escala de poder absurdo. O sea, literalmente. Posiblemente sea el dios más fuerte que ha salido. Sí, es verdad esto. Porque esa arma es demasiado buena. O sea, bueno, Apolo es... Pues bueno, Apolo es Apolo, narcisista absoluto. Ojalá, pierda. No sé. Pero bueno. Debe haber un error en la traducción. Es que no lo creo. No, no, o sea... No sé. Quizá tiene una... Pero que en sí es como un poco el escudo de Leonidas. Que se puede transformar. En lo que parece que es así. ¿No? O sea... Es muy parecido, ¿no creéis? Los dos tienen una arma muy parecida. Y no es por nada, pero... Creo que cuando un humano y un dios tienen... Particularidades similares, el dios siempre gana. Thor y los búhos eran fuertes. ¿Vale? Ganó Thor. Adán y Zeus se dedicaban a la base de hostias. Ganó Dios, Zeus. ¿Hazaki y Koyiro contra Poseidón? No. Literalmente, Saki esperó a darle de hostias. Esperó. No hubo un enfrentamiento. Todo fue mental, el cabrón. Y lo demás fue Poseidón haciendo como este pendejo. Tontearlo. Nunca fue en serio. Nunca fue en tal... Y el puto Saki pudo tranquilamente evolucionar con el combate. Luego vino Jack contra Heracles, que eran todo lo contrario el uno del otro, literalmente. Jack es un trozo de mierda andante y Heracles era alguien honesto y puro, fuerte. Jack era débil, pero estajemos rápido contra fuerza. Ganó Jack. Ganó Jack. Luego vino Raiden contra Buda. Los dos no han perdido. Es más, Buda podía esquivar. No, no. Buda defendió porque quería pelear uno contra uno. Ganó Buda. Ganó Buda no. Ganó Shiva. Perdón. Buda contra... No cuenta porque los dos son dioses. Quan Chi contra Hades. Se diría que la pelea es de aguante también, por lo cual debería ganar el dios. Pero aquí literalmente el aguante hacía más fuerte a Quan Chi. Literalmente el aguante y la pelea era una cualidad de su poder. Por lo cual le vino a favor. Y el último vídeo, Tesla contra Belzebú. Tesla contra Belzebú, su poder era... Diréis parecido, ¿no? Era contra Héctor otra vez. Pero esta vez ganó el dios. Sí. Aunque Tesla iba muy a saco. Así que, aunque los poderes así, Tesla fue otra vez a intentar ganar la potencia pura. A base de evolucionar. Si se quería abarcar un Sasaki, no. Pero no dejó tiempo. Quiso ir muy rápido. Y le pasó factura. Por desgracia. Quizás aquí... Pero claro, aquí tenemos algo mismo. La única pelea que en sí que ha sido eso sería la de Tesla. Así que, no sé. O sea, literalmente veo muchas aquí sin la tabela de Leonidas. Tío, no sé. Yo pongo la votación para qué queréis que va a ganar. Como siempre, ¿vale? Para cerrarlo esto, pero... Lo que pasa es que, Leonidas, el problema no es que el guante de Apolo... O sea, no es el hecho de que la tela de Apolo... Voy a decir guante porque me sale del culo, ¿vale? El guante de Apolo esté roto. ¿Vale? Es que, literalmente, cuando el Leonidas ha estado atacando con el... ¿Ves aquí, no? El Leonidas empieza a atacar con una velocidad increíble, como es un yo-yo, ¿no? A fuerza científica. Como uno gatoringón, ¿vale? Le mete un gatoringán, el puto Leonidas, con su escudo. El puto Apolo lo esquiva tranquilamente. Pim, pa, wipi. Y le mete un guantazo en la puta jeta. Y es más. No me digáis por qué, pero el ataque que le hizo Leonidas en el capítulo anterior. ¿No? Que vemos aquí que hay sangre incluso aún aquí ahora. Apolo está sin un rasguño. Yo doy por hecho que la tela de mierda de Atemisa también le cura las heridas o le hace una carcaja estilo Gaara en Naruto. ¿No? No sé, o sea... No sé. O sea, literalmente, veo cero posibilidades de que gane Leonidas. O sea, el poder que le han puesto a este personaje, este dios, es ridículo. O sea, no sé que el escudo saque un anuke o algo, yo qué sé. Ya veremos cuando se va. Leonidas está jodidísimo. Pero muy jodido. Es ridículo. Es... Pero bueno, en serio, no. Es que... Debería haberlo buscado. No, porque tengo un par de acción que tengo por el mismo. Con el puto hilo de Atemisa. Ah, también he ido por ahí que técnicamente está haciendo boxeo y Apolo también es dios de boxeo con muchas cosas. Ya sabéis que los dioses griegos son dioses de muchas cosas, pues se supone que existía el boxeo en la... Y también es así. No es tampoco cierto, no lo he confirmado. He visto los spoilers por encima, así que... Da like. Deo.